Estamos de vuelta, somos Café Deportivo por TVS, que sonríe contigo, no se asusten, es el mismo canal. Somos la otra parte del staff de deportes que año tras año vamos llevando lo mejor de la disciplina deportiva, la que sea, está en TVS, que sonríe contigo. Queridos amigos, vamos a entrar en materia, el resto del programa se lo vamos a dedicar al boxeo, entramos al cuadrilátero. Y para eso, le damos la bienvenida a parte del staff y sobre todo un amigo de muchos años, qué placer estar de nuevo con el caballo, Juan Leonardo Lanz. Juan. Así es, Adrián, muchísimas gracias, amigo, y recuerden, a partir de este momento, Café Deportivo, todos los sábados y domingos, de 2 y media de la tarde hasta las 3 y media, van a tener toda la información de todos los deportes. Nos toca a nosotros ese gran honor hoy de tener el programa con el boxeo, ok, vamos a tener a otros especialistas acá también, me van a acompañar entonces a comentar de boxeo. Qué bueno, Café Deportivo, y por eso vamos a tener entonces a Mari Carmen Fariña. Mari Carmen, qué bella. Gracias, Lanz, muchachos. Para mí es un placer, como siempre, compartir con todos ustedes y con nuestros amigos de TVS en esta oportunidad, esta nueva ventana para compartir con ustedes la información deportiva mientras disfrutamos de un buen café. Porque, muchachos, a quien no le gusta un cafecito, además que usted puede elegir si le gusta un guayoyito, marroncito, un café con leche, el que usted prefiera, pero se lo toma y se lo disfruta junto a nosotros que estaremos sábados y domingos llevando y compartiendo con ustedes esta información deportiva que tanto les interesa. Como saben, nosotros no estamos solos y hoy en este especial de boxeo tendremos a unos invitados muy especiales. Estarán compartiendo con nuestros especialistas José Maché, Carlos Cañizales y también estará Elvis, Elvis Sánchez, junto a, bueno, a nuestro staff de especialistas, al igual que Alfonso Blanco. Ahora me toca darle el pase a Jefferson Quintero. Jefferson, a ti, ¿cómo te gusta el cafecito? A mí me gusta guayoyito, la verdad que me gusta un guayoyito. Y después de almuerzo más, cuando tú terminas de comer, qué rico poder tomarte un café. Y lo vamos a hacer sábados y domingos a través de TVS que sonríe contigo con este café deportivo. Me corresponde hablar de béisbol. Vamos a estar hablando de todas las disciplinas deportivas. Por cierto, este lunes se va a llevar a cabo el derbi de cuadrangulares del béisbol profesional venezolano. El martes se va a llevar a cabo el juego de las estrellas ya tradicionales en nuestro país. En ese derbi de jonrones vamos a tener a Miguel Cabrera, Carlos González, José Altuve y grandes figuras de nuestro béisbol profesional. El día martes es este homenaje que se va a llevar a cabo en Puerto La Cruz, en el estadio Alfonso Chico Carrasquel. Con Carlos Silva como protagonista de este juego de las estrellas. Yo me voy a tomar un café, lo voy a compartir con ustedes. Pero hay un hombre que sabe de fútbol, ha seguido la actuación de nuestra Vino Tinto. Y se trata de Francisco de Andrade. Francisco, buenas tardes. Gracias, ¿cómo te va? Y bueno, un saludo a todos el público. Una nueva oportunidad para el deporte, para el debate, para la polémica, para que la gente opine. Para que todo el público pregunte las anécdotas, las novedades del deporte. Y de eso estar aquí en el café deportivo todos los sábados y domingos. La Vino Tinto entra en Margarita. El día martes va a ver un partido clave entre Ecuador, obligado a ganar para seguir rumbo a la Copa del Mundo. Y además, vamos a tener un programa hoy cargado de oseo. Un programa donde Francisco Blanco va a estar invitado al día de hoy. Uno de los grandes peleadores del país. Yo los invito a ver a los cinco mejores peleadores de la historia. Vamos a verlos. Floyd Mayweather es un boxeador estadounidense nacido el año 1977 en Grand Rapids. Destaca dentro del ring por su talento defensivo y ha sido campeón mundial once veces en cinco divisiones distintas. Cuenta con un récord invicto de 48 victorias y cero derrotas, siendo con diferencia el mejor pujil de todo el siglo XXI y el deportista más rico de todos los tiempos. Rocky Marciano fue un boxeador estadounidense nacido el año 1923 en Brockton. Destacó por su potencia y dominio en la división de los pesos pesados, ganando cerca del 90% de sus combates por KO, siendo el único de toda la historia en retirarse invicto. Tiene el mejor récord de todos los tiempos en el boxeo de primera línea, con un balance de 49 victorias y cero derrotas. Sugar Ray Robinson fue un boxeador estadounidense nacido el año 1921 en Detroit. Fue seis veces campeón mundial en distintas divisiones, destacando por su técnica y su larga trayectoria profesional, que duró más de 25 años, en la que consiguió un récord de 175 victorias y 19 derrotas. Está considerado el mejor libra por libra de todos los tiempos. Mike Tyson fue un boxeador norteamericano nacido el año 1966 en Nueva York. Es el pugil más potente y espectacular de todos los tiempos. El campeón mundial más joven de la división de los pesos pesados, consiguió un récord de 50 victorias y 6 derrotas, con un porcentaje de KO de más del 90%, casi todos ellos en el primer round. Fue el último peleador que consiguió la relevancia mundial a todos sus combates. Muhammad Ali fue un boxeador estadounidense nacido el año 1942 en Louisville. Campeón mundial de los pesos pesados, consiguió gracias a su carisma llevar al boxeo a niveles de popularidad nunca vistos. Campeón mundial de los pesos pesados, logró un récord de 56 victorias por 5 derrotas, siendo el más grande boxeador de todos los tiempos, estando considerado el mejor deportista del siglo XX y de toda la historia. Una pequeña muestra, ok, nada más, acaban de decir, una pequeña muestra de lo que va a ser este café deportivo. Saben ustedes todas esas figuras legendarias que les mostramos. Mike Tyson, Rocky Marciano, problema de vida actual, todas esas figuras que estuvieron allí, nada más una pequeña muestra. Podemos comentar un poquito y comenzamos con el debate acá. Por ejemplo, Aldrin, no es fácil, pero definitivamente que cuando te nombran el atleta de un siglo, tiene que ser Cassius Clay o Muhammad Ali. Popularizó este deporte con su carisma, todo el poder, lo que significaba el aura que tenía, por supuesto, un super campeón. Y no es fácil ganarse eso. Rocky Marciano, Sugar Ray Robinson, Floyd Mayweather, Mike Tyson, cuidado con la oreja, Evander, Polifilm, pero la verdad, Mari Carmen, Francisco Jefferson, amigos ustedes en sus hogares, a través de TV que sonríe contigo. Tómense su café, empieza el debate. Qué clase peleadora. Sí, bueno, yo me quedo con Rocky Marciano, el único campeón de peso completo que finalizó invicto, ¿no? Ustedes me corriden aquí, los especialistas. El favorito de la gaceta. Estamos de acuerdo, no quedó ningún nombre por pendiente, ¿no? Entre los mejores peleadores. Yo hubiese mencionado a Sugar Ray Leonard. Ok, también lo metes ahí. Sugar Ray Leonard lo meto en ese lote. Eso es parte de lo que es... Mari Pacquiao, Mari Pacquiao. Sí, también, por supuesto, que son boxeadores pugilistas que han brillado. A mí me gustaba mucho la época, tal vez porque la vivimos, ¿no? Sí. El final de los 70, 80, era una parte muy romántica del boxeo. Decayó un poquito lo que fue, queridos amigos, el deporte y ni hablar. Ni hablar. Recuerden ustedes que vamos a ir poco a poco. También hay invitados el día de hoy. Vamos a entrar en la polémica, en un deporte. Y, por supuesto, a través del Twitter tenemos nuestra etiqueta. Siente el boxeo por TVC.